Buenos días a todos, arrancamos otra transmisión en vivo para Chacabuco en Red. Estamos en el estudio del doctor Darío Golía. Bueno, Darío, buen día, gracias por recibirnos. Menos de 24 horas han pasado del cierre de los comicios, conocidos los resultados. ¿Cuál es el primer análisis que haces? Bueno, buen día, agradecerles a ustedes, a todos los televidentes, a quienes están en la transmisión. Agradecerles primero al pueblo de Chacabuco por el acompañamiento que hemos tenido, la verdad que muy contento y con una enorme responsabilidad por delante. Así que agradecerles a todos los que nos acompañaron con su voto de confianza, a todos los que trabajaron en los comicios, a los fiscales, a la cantidad de hombres y mujeres que a veces están atrás de escena, como se dice, porque nosotros somos los candidatos, los que ponemos la cara visible, pero hay muchísima gente trabajando, haciendo todas las tareas, así que a todos los compañeros, compañeras, a todos los vecinos que nos abrieron las puertas de sus casas, que nos recibieron con nuestra propuesta, con nuestra boleta, la verdad que agradecerle a todos el cariño y la confianza dispensado, la verdad que es inolvidable. Y nada, el resultado tiene que ver con una lógica que nosotros esperábamos. Estamos muy contentos, muy satisfechos con haber ganado a nivel local por 10 puntos al candidato del oficialismo, Alejo Pérez. Y bueno, arrancamos una nueva instancia, una nueva etapa de cara a noviembre, así que la verdad que con una contundencia de votos importantes, y vamos, bueno, a transitar estos meses, estos dos meses que nos quedan, con la misma sintonía, proponiendo, llevando propuesta a cada vecino. Estábamos conformes porque se hizo una elección con 11 listas, sin agravios personales, sin descalificación, proponiendo, y me parece que ese es el camino, y acompañando, acompañando a nuestros vecinos. Yo ayer decía, no es un momento de festejo, sino que es un momento de acompañar, de acompañar a los vecinos, las vecinas que están pasando un momento difícil, difícil por lo que resultó esta pandemia, por lo que significa todo lo que la pandemia nos deja, desde el punto de vista de la salud, las pérdidas de afectos, de seres humanos, de amigos, de vecinos, también pérdidas económicas, y es un momento de acompañar, de acompañar a cada vecino. Así que que este momento sirva para, para acompañar a los vecinos, para acompañar a los trabajadores municipales, para acompañar a todos esos sectores que no la están pasando bien, y el objetivo tiene que ver con la reconstrucción de lo que viene, y bueno, y esto es lo que nosotros planteamos. Darío, también hubo celebraciones en el Comité Alem, casi en paralelo a cuando ustedes estaban dando el discurso en la Casa Peronista, el resultado, el análisis del resultado que ellos hacen, es que ellos ganaron y el intendente dijo en noviembre, vamos a sacar más votos. ¿Cuál es el análisis sobre esa mirada? Bueno, los números son los números, digamos. Nosotros sacamos más de 11.000 votos, ellos 8.000 votos, y esos son los resultados. Después hay dos listas más, que muchas veces nosotros sabemos, quienes estamos en la política sabemos que a veces las sumas no son tan lineales como se dan, ¿no? Porque nosotros nos ha pasado del otro lado. Uno de los candidatos subió al escenario con ellos, pero el otro de los candidatos no estuvo. ¿Qué pensás que va a pasar? Sí, pero más allá de los candidatos, hay que ver si la gente que votó a ese candidato después se transfiere linealmente, es decir, el 100%. Yo creo que una parte se va, una parte se dispersa, una parte puede hasta venir a nosotros. Por lo tanto, es como volver a tirar las cartas, ¿no? Como volver a barajar y a ver qué cartas salen. Y me parece que arrancamos con un piso importante, los dos, ellos también arrancan con un piso importante, nosotros también, y me parece que, bueno, el vecino de Chacabuco, el que va a resolver en noviembre, si quiere la mayoría del Consejo Liberante que sea oficialista a nivel local, o si quiere un Consejo Liberante que sea con mayoría nuestra de la oposición, el cual nosotros hoy le estamos proponiendo lo que vamos a llevar al Consejo Liberante, cuáles son los debates que queremos hacer, por qué queremos ser mayoría del Consejo Liberante. Bueno, y el Intendente seguirá gobernando dos años más, como corresponde, hasta el año 2023, hasta diciembre del 2023, y nosotros tendremos dos años de Consejo Liberante en nuestro trabajo, o desde la minoría, o desde la mayoría, según nos diga el vecino en noviembre. Si nos dice que seguimos en el Consejo Liberante, integraremos un Consejo Liberante en minoría, proponiendo desde el lugar minoritario, y si nos da la posibilidad de ser mayoría, tendremos una agenda propia, que es la que le estamos proponiendo al vecino de Chacabuco, debates y proyectos que vamos a llevar al Consejo Liberante. Por lo tanto, nosotros pretendemos en noviembre tener una mayoría propia, para acompañar al vecino de Chacabuco con proyectos propios, con una mayoría propia, que podamos poner una agenda a los temas que hoy no están tratados en Chacabuco, y por eso le vamos a pedir al pueblo de Chacabuco que nos ayude, queremos contribuir a Chacabuco, aportar una mirada al Chacabuco, que sea constructiva, superadora, y que esté al lado del vecino. Ahora, Darío, en el último tramo de la campaña de Juntos, se hizo un intento, o se vio por lo menos un intento, de municipalizar la elección, se habló mucho de la gestión que hicieron, anoche, cuando se empezaron a conocer los resultados, y la derrota electoral del oficialismo del Frente de Todos en la Provincia de Buenos Aires, y en buena parte del país, ahí ola bajó y empezó a hablar de la heladera llena, de la desocupación, de la inflación, ¿crees que va a ser una campaña en la que se van a centrar, por lo menos desde el Frente Juntos, en lo que es la elección nacional y pegarle, golpear al gobierno de Alberto Fernández? A ver, seguramente, nosotros vamos a hablar de los temas que le importan a Chacabuco, son los temas locales, ellos siempre han buscado la alternancia, si nosotros analizamos cómo se manejaron ellos, se abrazaban a Macri, eran macristas, después lo abandonaron y cambiaron el color amarillo por el rojo, ahora son UCR, ahora ganó Santilli, van a volver a ser amarillos, la verdad, nosotros siempre mantenemos una coherencia en nuestro espacio político, que somos, ya nos conoce, somos peronistas toda la vida, y somos los que representamos, y somos el frente de todos, con todas las agrupaciones, no hacemos esa especulación permanente que se va dando, lo cierto es que a nivel local, en el 2019, el gobierno municipal sacó 18.000 votos y hoy sacó 8.000 votos, o sea, perdió 10.000 votos, hay 10.000 vecinos que en esta oportunidad no lo acompañaron, entonces, bueno, tendrán que hacerse, seguramente, un análisis, una autocrítica, que se la dejo para ellos, por eso, por qué 10.000 vecinos que lo acompañaron hace dos años, hoy lo dejaron de acompañar, y me parece que ese es un dato no menor, bueno, nosotros vamos a proponer, más allá de las especulaciones y los análisis que se hacen, vamos a seguir transitando este camino que tiene que ver cómo se hace para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, y nosotros creemos que mañana hay paritaria, por ejemplo, hay que acompañar a los trabajadores municipales, que han perdido enormemente el poder adquisitivo, los cuatro años de Cambiemos han perdido el poder adquisitivo, y estos dos años han perdido el poder adquisitivo, y necesitan una recomposición salarial, porque las familias municipales son muy importantes, yo siempre tengo el mejor de los recuerdos, el mejor de los afectos, reconozco, los aprecio, y ojalá que mañana en las paritarias que tienen que sentarse tengan la posibilidad de tener una buena paritaria, desde nuestro espacio político con el respaldo que nos dio los vecinos de Chacabuco el día de ayer, pedimos al intendente, pedimos al ejecutivo municipal que haga todos los esfuerzos, porque los recursos le están llegando, le está llegando un 67% más de aumento de coparticipación con respecto al año pasado, por lo tanto, que parte de esos recursos vayan afectados a los trabajadores municipales para mejorar la calidad de vida de la familia municipal, entonces son los temas que nosotros queremos poner en agenda, que se reactiven las viviendas, queremos que se reactiven las viviendas en Chacabuco, que haya planes de vivienda, porque hay muchos vecinos que no tienen dónde vivir, y que además cada vivienda genera puestos de trabajo para el Chacabuco, entonces es importantísimo que nosotros tengamos una política de vivienda en Chacabuco, esas son las cosas que nosotros queremos debatir en esta campaña, que queremos debatir, bueno, tantas otras cosas que seguramente vamos a ir transitando, cómo reactivamos a través de la economía, de los sectores productivos, cómo hacemos para generar trabajo, bueno, todos esos temas los queremos plantear en esta campaña y después del 10 de diciembre con una mayoría propia en el Consejo Liberante. ¿Cómo van a trabajar de aquí a noviembre en lo electoral para sumar esos votos que les darían la victoria en esa fecha? Como lo hacemos siempre, hablando con todo el mundo, hablando con los vecinos, hablando con los sectores, hablando con las instituciones, llevándole nuestras propuestas, bueno, ahora comienza la etapa donde vamos a dar a conocer realmente, propuesta por propuesta, cada uno de los temas que estamos estudiando, nosotros hace dos años que venimos trabajando en este sistema donde venimos con un diagnóstico área por área, con un diagnóstico comisión por comisión que hemos formado allá por el año pasado y que hemos terminado, además del diagnóstico, en diferentes propuestas que, bueno, algunas dimos a conocer en las PASO y ahora el resto lo vamos a dar a conocer de cara a la general y después el vecino es el soberano, el pueblo es el soberano que nos dice si nuestra propuesta y lo que hoy le estamos proponiendo al pueblo de Chacabuco para ser mayoría del Consejo Liberante vale la pena acompañarlo y seguramente nos va a acompañar como lo ha hecho en esta oportunidad. Dario, te hago la última, el jueves antes de que empezara la vela electoral y posterior al cierre de campaña de ustedes hicimos una entrevista con el intendente y una de las preguntas que le hacíamos tenía que ver de qué había pasado en la relación con la oposición porque él hablaba de que había que convocar a todos los sectores, le preguntamos por qué en Chacabuco no se estaba dando eso y él decía que, no sé si pudiste escuchar esa nota, pero él decía que se cansó de convocarlos y que una vez que salen de la reunión aquellos a quienes había convocado le cambiaban la palabra y que él no estaba para perder tiempo en una foto. ¿Cómo han sido esas reuniones y cómo está la relación hoy entre el oficialismo y la oposición en este caso local en Chacabuco? Yo en el caso personal mío he sido convocado una sola vez en el marco de la pandemia junto con los ex intendentes he concurrido he llevado ocho puntos que lo he hecho públicamente los puntos que llevé cuando comenzó la pandemia que me parecían importantes como aporte a esa mirada por la cual nos había convocado y fue la última y la única vez que ha sido convocado a la cual asistí y propuse lo que en ese momento queríamos convocado después no he sido convocado nunca más ni siquiera he sido invitado a los actos oficiales pero bueno eso es parte de sabrá el intendente a quien convoca a quien no convoca bueno lo he dicho públicamente que él no quería muchas veces convocarse con nosotros anteriormente hace algunos años atrás así que nada nosotros estaremos nuestro bloque estuvo siempre a disposición para cada vez que se lo convocó concurrió Gracias Darío No, gracias a ustedes Gracias 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 Gracias